Se me creció, se me creció, mami, se me creció, se me creció, no puedo hacer nada No puedo hacer nada y estar en modo avión Te despegó todo eso Hola a todos, bienvenidos a bring it up Hola a todos, bienvenidos a todos ustedes porque yo estoy super, super emocionada por este nuevo video Que es más como que el oso, o sea, me dio esta idea Tome la diosa, la enforzó Ahorita les explico Como muchos saben, hace una semana el oso hizo unas historias Mientras yo, yo estaba haciendo exámenes, tareas, todo eso Y como muchos saben, el oso tiene acceso a mi Instagram Él fue a mi Instagram y adivinen qué hizo El más travieso, postió, mi número de teléfono Hola Laila, yo soy Laila Star y bienvenidos a mi galaxia No, no soy Laila Star, soy Chusita Y te tengo una sorpresita porque me he apoderado de la Instagram de Laila Star Este que está aquí abajo y que se destruirá en pocos minutos Es el número de celular personal de Laila Star Llámala ya y díle lo mucho que la amamos ¡Corre! Y al fin, cuando yo me enteré que me estaban llegando bastantes llamadas Me dio mucha risa, me dio demasiada risa porque esto es una cosa más bien buena más que mala Pero voy a poder hablar con ustedes que es algo que siempre he querido hacer Y para eso es este video Voy a estar llevándolos de todas las partes Bueno, no me he llevándolos, ustedes me van a llamar a mí Que ahorita voy a poner una historia para que sepan que voy a estar contestándoles Y hablando con ustedes Me han dado que he estado llevándolos de todo el mundo Todo el universo Toda esta galaxia Países como América, Colombia, España, México Todos lados También me he llamado de Argentina, Irán, Francia Francia, sí, Francia, así se dice Lady Lovers, entonces ahorita como les acabo de decir Voy a hacer la historia Lady Lovers, como ustedes saben Oso, posteo mi teléfono Mi número de teléfono, sí, lo posteo Sí, yo saben, yo estaba en la escuela estudiando Haciendo exámenes, todo esto Y ahí viene a qué El posteo mi número de teléfono Bueno, todo tiene su buen lado, ¿verdad? Así que hoy quería hablar un poco con ustedes Miren que se graban un videíto por acá también Y bueno, me tendré que vengar después celoso No sé cómo Pero me voy a vengar mientras quiero que me llame Porque voy a estar con ustedes Contestando un poco de llamadas Así que Y ahora solo queda esperar Ok, ya Voy a quitarlo de modo avión O sea, lo acabo de postear A ver cuántas llamadas me llegan Miren aquí ese número Bro Fue como 300 notificaciones En un momento, como en 3 segundos 300 notificaciones en una Wow Ya va, miren esto, miren esto Solo quiero mostrarles esto rapidito Miren todo esto Hola, ok Puedo decir algo Ah, ok Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Laura Laura Uy, pensé que no me ibas a contestar Y dime a dónde eres De Venezuela De Venezuela Eso Dale, pues voy a seguir contestando por acá Te amo Ok, esta llamada de Puerto Rico ¿Aló? Saludete ¿Cómo te llamas? Natalia Ay, qué lindo nombre A ver, ok Otra de Argentina Esto es muy mal Yo no puedo creer Estoy llamando No sé si es No hay que contestar Estamos felices Y a ver, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Patricia Paola Y yo me llamo Y a ver, dile hola a los Lovers Hola, saludos Te hago por acá Pero voy a seguir contestando Para que el tose Me duchase como tú lo tuviste Y hola A ver, ¿y de dónde llamas? Dime De Cartagena, Colombia Wow Mira, te mando mucho beso Y mucho poder cerdito Te amo Eres bellísima Me encantas Paraguay No me estaban llamando de Paraguay antes Ah, ok Llego ¿Hola? Hola, Nelda ¿Cómo estás? Sí Ay, no estoy muy obvio Nada Yo también Estoy súper emocionada Como que contestando Un montón de llamadas Y es como que wow Ay, se cortó Me pareció tan pena Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿De dónde eres? De Honduras ¿De Honduras? Wow Desde 15 años ¿Ahorita se cumpleaños de los años? Sí Ay, feliz cumpleaños Y bueno, como no te puedo dar un regalito para acá, te regalo Miren el regalito de besitos Te amo, bye Que tengo un feliz cumpleaños Miren como ese número Miren ¿Lo ven? 13 mil No Ya está por casi 13 mil 100 Mi teléfono está como una Una Papá caliente Papá caliente Ya llevo 15 mil y medio 15 mil 500 15 mil 500 ¿Por qué no me puedo decir 15 mil y medio? Mami, me hacen public Perdón 6 hojas y media después Bueno, yo estoy esperando un rato Y ya Siendo el sol Sí, es muy tarde Para ver si me llaman de otros países No sé Para darle de todos como un chance También quería que las personas de Europa Ya se... A veces se despertaran O sea, para ustedes debería ser tarde ahorita Para mí es de mañana El cambio de horas Es lo que quiero decir Ahorita estamos en 324 notificaciones de WhatsApp Ahora vamos a... Poderlo... ¿Modavio? ¿Qué? No Vamos a quitarlo de Modavio 421 O sea, ¿qué sigue? Es que no lo encuentro No lo entiendo Vamos a ver Vamos a responder unos Ahorita me está llevando de cómo Vamos a responder, repito ¡Hola! ¡Ay, cómo estás! ¡Soy tu fan! ¿Y cómo estás? ¿Qué tal me hago contigo? Yo tampoco me lo puedo creer Me llamo Gabriel Y te voy a ir de Cuba ¡Ah, de Cuba! Bueno, Gabriel Te mando un beso por acá ¡Sí, que te lo vas a hacer muy bien! Vas a llegar de mi yo pronto ¡Te queremos! ¡Ah, gracias! ¡Cuídate, Leila! ¡Igual! ¡Besos! ¡Mua! ¡Besos! ¡Qué pana! ¡Me encantó! Fue como que súper chill ¡Wow! Gabriel O sea, gracias por llamarme Porque sé qué difícil es llamar desde Cuba Es lo máximo Gabriel Gabriel, Gabriel Tengo que decirlo bien ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No! ¡No lo voy a creer! ¡En serio! ¡Pues créetelo! ¡Dile hola aquí a los Lady Lovers! ¡Hola Lady Lovers! Dime, ¿cómo te llamas? Dale, estoy de México ¿Eres de México? Acá cerquita, pues ¿Me voy a salir en YouTube? Sí ¡Oh, qué bonito! Te mando un beso por acá Y mucho poder cerdito ¡Te amo! A ver Un más de T4 Que no sé de dónde es Pero vamos ¡Hola! ¡Lila! 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 ¡No puede ser cierto! ¿Cómo que no puede ser cierto? ¡No puede ser cierto! Siente que te estaba De infarto ¿Eso tiene? Dile hola aquí a los Lady Lovers ¡Hola Lady Lovers! ¿Cómo te llamas? Salomé ¿De dónde eres? Colombia, Barranquilla Te mando un beso Que yo estoy acá también Respondiendo bastante jamás ¡Te amo! ¡Muy suciente fue el número uno! ¡Miren eso! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Oh, España! A ver ¿Aló? ¿Aló? ¿Eres de la Karen? Esa misma ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Quién es decirle Hola a todo el mundo A la cámara? Dile hola a Lady Lovers ¡Hola! Bueno, te quiero mandar un beso Para acá Mucho poder cerdito Y espero que tengas El mejor día ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Eso es Lela? ¡No! ¡Soy Lela! ¡Y bienvenidos a Mi Galaxia! Pues sí Te amo Ay, yo también te amo Vale ¡Wow! ¿En serio? Me está perfectando El corazón Es súper rápido ¡A mí también! A ver Y dime ¿Cómo te llamas? Estrella ¡Wow! ¿Cómo estás? ¿Y de dónde llamas? Es España ¡España! ¡Wow! Fue un placer Conocerte Te amo mucho Te mando un beso Por acá ¡Wow! Que vamos a seguir Te mandando a otras personitas Dándoles a todos un chance ¡Dale! Te amo ¡Bye! ¡Adiós! Mi teléfono está súper caliente Está como que ¡Fuego! ¡Está en fuego! ¡Ah! ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Alguien te asustó? ¡No! ¡Vece que no iba a conocer nunca! Soy de Chile Y a ver ¿Cómo te llamas? Victoria ¿Y cuántas veces me has estado llamando? Porque tú me acabas de decir Que no creías que me ibas a contestar Entendé 25 veces Después más 20 Como 50 veces ¿50? ¿Son dos veces? ¡Wow! ¿Y tú te has esperado que ya llegamos a los 200.000 suscriptores? O sea, Lady Lover ¿En serio? ¡Sí! 200.000 personas te están viendo ahorita ¡Oh, my God! Bueno, te quiero mandar un beso por acá ¡Wow! Voy a contestar más llamaditas Te quiero mucho Y bueno, te amo ¡Chao! ¡Chao! ¡Wow! Bien, bien Aquí ¿Quieres decirle algo de Haloers? Sí ¿Recuerdas un comentario de advertencia en uno de tus videos? ¿Cuál? Advertencia de este canal Te voy a preguntar La mayor felicidad de tu vida ¡Sí! ¿Si me recuerdo? ¡Soy yo! ¡Ay, wow! ¡Qué coincidencia! ¡Hola! ¡Ay, gracias! ¡Te amo! ¡Wow! Y dime, ¿cómo te llamas? Esmeralda ¿Y de dónde estás llamando ahorita? De Guatemala Dale, pues Te mando un beso para acá Voy a seguir ¿Sabes? Respondiendo llamadas y demás ¡Fue un placer! ¡Te amo! ¡Wow! Y a ti Se me cayó Se me cayó Mami Se me cayó ¡Se me cayó! ¡No puedo hacer nada! No puedo hacer nada Y estar en modo avión No lo puedo apagar Ni siquiera ¡Hola, gracias a Haloers! Ya llegamos a los 900.000 Submitores O sea 900.000 Haloers Esto es loco ¡Los amo todos! Gracias por todo ese poder Cerdito ¡Los amo! Es que ustedes son los que me apoyan todos los días Y yo amo eso Les quiero dar un beso Los amo ¡Pah! Y esa es una gran manera De celebrar los besitos ¡Wuuh! Es que me estoy enterando ahorita Ya vamos a llegar a un millón Que significa que me voy a poder pintar ese cabello Esta manera de conectarme con ustedes Me encantó Así que si quieren No sé Otra bandera de hacer esto Y cuando llegamos a 2 millones Vamos a hacer esto de nuevo ¿Qué les parece? ¿Cómo está el cabello? Y recuerden que tuvimos que editar todo esto Porque o sea No pude ponerle Todas las llamadas Porque eran muchas Y si me llamasen Y no estuviste en el video Lo siento Es que son demasiadas Voy a intentar de poner al menos Una partecita de cada una Si puedo Lo voy a intentar Porque me encantó conocerlos a todos ustedes Es que los amo Y sus cuentas felices Es súper bonita También voy a hacer unas llamadas Detrás de cámara Para que me puedan hablar Porque a mí me encanta hablar con ustedes Y vea O sea Demasiado así Como que Emoción Hablar con ustedes Y ver sus reacciones Como que A mi nota Como que ¡No me lo puedo creer! Y todo eso Me encanta Me derripe el corazoncito J-lovers Estoy acá como que Me duele sonreír Porque estoy súper cargada ¡Ah! Me duele sonreír Me duele los cachetitos ¡Ayuda! ¡Ah! Y bueno Esta fue una experiencia Súper súper bonita Los amo a todos Y recuerden darle Muchos, 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 muchos likes A ver si llegamos a Vamos a darle un reto Llegamos a los 900 mil suscriptores Hasta 20 mil likes Vamos a llegarlo Si no pueden No verse Me puse Poder ser listo Acá Abajito En los comentarios Pongan Hashtag Súper Poder ser listo Los amo Les mando un beso Galactico Y un abrazo Galactico ¡Bye! ¡Bye!